Muy buenas a todos y todas, os presentamos una nueva edición de Con las Manos en la Maza Hoy vamos a realizar unas verduras al curry No os olvidéis de seguirnos en nuestro Instagram y compartir el resultado de vuestra receta Los ingredientes que vamos a utilizar serán los siguientes Por un lado, medio calabacín, 3 zanahorias, 2 puerros, 1 cebolla entera, unos champiñones Y por último, nata y curry Podéis utilizar otro tipo de verduras, pero yo he escogido en esta ocasión estas Comenzamos Lo primero que haremos será cortar todas las verduras Comenzamos con la cebolla Seguimos con los puerros Para cortar el puerro, lo primero que tenemos que hacer es quitarle los extremos Después lo vamos a abrir verticalmente y le retiramos la primera capa de fuera Y a continuación, seguimos cortándolo en rodajas Lo siguiente será cortar los champiñones Ahora cortaremos medio calabacín Primero lo suelo cortar en rodajas y luego ya en tiras Por último, cortamos las 3 zanahorias Una vez cortada toda la verdura, ponemos a calentar una sartén con un poco de aceite De este caliente agregamos la cebolla Y vamos removiendo bien y dejando cocinar A los 3 minutos añadimos los puerros Movemos bien y vamos a dejar cocinar a fuego medio durante 10 minutos Cuando la cebolla y el puerro tengan este aspecto, vamos a añadir el resto de las verduras No os preocupéis si queda amontonado porque después se van a reducir muchísimo todas nuestras verduras Y la cantidad será mucho menor Mezclamos bien todas las verduras y dejamos cocinar a fuego medio Iremos removiendo las verduras cada poco tiempo Poco a poco la verdura se irá reduciendo Así que seguiremos cocinando durante 30 minutos más o menos Y removiendo siempre bien A los 30 minutos las verduras tendrán este aspecto Así que salpimentamos En este momento agregamos la nata y vamos a remover muy bien Por último vamos a añadir el curry Yo le he hecho bien de cantidad Mezclamos bien la nata con el curry y dejamos cocinar 2 minutos más Cuando tenga este aspecto retiramos del fuego Y este sería nuestro curry de verduras terminado Esperamos que os haya gustado mucho la receta y que nos sigáis en Instagram Nos vemos en próximos vídeos